¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Enter the Dominatrix Vamos a continuar donde lo dejamos En el episodio anterior hicimos una carrera de sublevados Y matamos el cerebro de Paul Y lo que vas a ver ahora es que va a ser un gran final ¿Eso es? Mira, solo no creo que puedo adecuadamente justificar lo que se va a hacer ¿Vas a decir que la asesión del presidente del final de Enter the Dominatrix es verdad? Si nada, lo han despejado Es una mierda No, no, creo que hay un presidente Totalmente Puedo ponerlo de esta manera Fue demasiado malo para los saints, ¿verdad? ¡Enhorabuena! ¿Qué narices vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? No sé qué vamos a ver Me da miedo lo que vayamos a ver, tío Yo me imagino un pene gigante saliendo al suelo y destruyéndolo todo Y ya está, así, gigante ahí O el pene de Paul o algo así No corras excepto con autoridad última Vale, sí Vale, sí Provisación total Todo el pene de Paul o algo así Todo el pene de Paul o algo así Todo el pene de Paul o algo así Hey, tenemos un Super Gimp en nuestro negocio Super Gimp Mi arco nemesis Super patán ¿Has conocido antes? Oh, pero eso es un pene de Paul, ¿verdad? ¿Vale? Sí, me recuerdo esta misión Y yo... ¿Sabes qué? Espera, te verás ¡Amenaza sofocada, eh! Oh, sí Oh, muerto No te quiere contar nada Oh, venga ya Hombre, en teoría te has tirado a toda la maldita nave Por lo del romance No te importará hacértelo una vez más con ese hombre Con esa voz A mí me gusta la voz de ese tío A veces me parece un poco molesta Pero me gusta oírla Sí, puede llegar a ser muy molesta esa voz, eh Oh, corro por el agua Qué gran poder Ah, dentro del puente Vale Ya está ¡Hola! Vale ¿No está esta gente? ¿Qué defensas hay que destruir? Tecnología experimental Mata a 100 monstruos con esto, ¿no? Ah, vale Esta gente, tío No sabe quién era Vale, eso es una defensa No lo veo Eso es una defensa Eso es una defensa Eso de aquí es una defensa Esto de aquí es una defensa Eso no lo era Allí hay una defensa Oh, no la había matado Le ha matado Por si acaso Vale, aquí no me puedo subir, ¿no? Oh, sí, sí que puedo Vale, queda gente abajo Oh, hola Ah, vale Estás de las mías ¿Qué pasa conmigo, chaval? Que la tenemos, ¿eh? La dominatrix es realmente Haciendo todas las estrellas Estás corriendo a la estrellas Lo sacaste en un solo cuerpo Lo sacaste a su campeón Y lo destruyó Su enorme energía ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Nunca subestimas a una zorra Costumbre a estar arriba Bueno, si es una dominatrix Se puede entender las cosas claras, ¿no? Va a ser... No sé, no sé qué... ¡Ay! No sé qué esperar de este juego Tan estúpido Oh, Dios Vale, ya hemos llegado aquí A ver qué hay No me comparé más DLC El siguiente será ya Got Out of Hell y ya está No es... Es del rollo DLC Sí, eso... Se parecen ¿Dónde está? Me cago en tal Un año antes de que se sepidó Sí, no estamos tan bien Se tomando una orden Tiempo No es una mierda Te he dado tiempo Mientras recargaba Ya está, punto ¿Qué pasa conmigo? ¿Que pasa conmigo? ¡Oh, venga ya! Se lo ha vuelto a cargar ¿Qué pasa conmigo? Se ha vuelto a cargar el juego ¿Qué pasa ahora? ¿Qué has hecho ahora, mujer? El Xena está alrededor de nosotros Necesitamos hacer algo ¿Otra vez? Estamos yendo, boss Grabar una arma ¿Qué está pasando? No, no podéis pararle El chico se vino de novia Es increíble Te he asegurado, gente Por años Pero tú siempre Oh, Kinsey Eso es locura ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No ofensas Pero tú también Días muchas cosas locas ¡Otra vez! 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 Vale, este es el lanzaco... Vale, este es el lanzagranadas Este es el... El de fuego Y esta... Vale, vale Pues si... No, yo... Espérate Yo quiero a este de aquí Vale, que la Dominati se ha reseteado, ¿no? Yo quiero la mierda esta Please La suprametralladora Es la que no había conseguido Me dieron... O sea, la anterior Cogía el flamígero Oye, si lo hubiera sabido Habría cogido esto, tío Ah, vale Hay que quitarle los poderes, ¿no? Yo quiero esto Con munición infinita Se recarga solo ¿Cómo va eso? Ni... No, ni... No, ni... Ah, sí, se recarga solo Ostras, pues esto con munición infinita Es literalmente no para de disparar, ¿eh? Ahí está Ahí Ah, ellos también le pueden dar el pisotón Muy bien Ostras, se me va a caer la munición de esto Ostras La, la, la La, 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 la Da igual Lo podré mejorar en la tienda Con todo el dinero conseguido ¿Quién lo ha lanzado? ¡Ale! Hasta luego No va... No va a... No va a... No explota, ¿no? No Por algún motivo ¡Uh! ¡Jope! No muere, ¿eh? ¡Madre mía! Se ha caído al agua No, no Ah, vale Que hay otro ¡Joder! Mejor no usar poderes, ¿eh? Vale, de hielo no Yo quería De fuego Ya está Ah, ah Vale, allí hay otro Otro tanque Vea, destruir tanque no es algo tan alocado Esto es Cacota Vamos a lo de Paul Lo de Paul ha estado muy bien El final de lo de Paul Se ha liado la mano ahí Esto con munición infinita Tiene que ser lo mejor Remata a la dominatriz ¿Dónde estás? Bueno, remátala Mátala Ven aquí, mujer Uh, se me fue ¡Fuera! Oh No le he dado Con la onda expansiva Ah, ah Ahora Ahora Los Oh, vale Los Las naves Me quedo sin munición de esto ya, ¿eh? 115 balas Joder Con lo divertido que es Disparar con este arma Vea, a ver si la mato Antes de que dame su munición No creo Porque esta mujer Absorbe mucha bala Espérate Vale, obviamente Espérate Ah, vale Se me ha acabado Espérate, espérate No, la he matado Quería darle Oh, la última con el pene Tío Lo he desbloqueado Aquí mando yo ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Quién es ese? ¿Morzin? No lo sé No se vea como uno de ellos Estás listo, boss Puede ser cualquier cosa Espérate No están atacando ¿Un minuto? ¿Es eso? ¡Eso es correcto! ¡Suscríbete la misión! ¡Ah! ¡Eso es un calvary! ¿Un dinosaurio? ¡Ah! ¡Greetings! ¡My name is D'Artagnan! ¡I am an emissary of Cyreneur! ¡Ah! 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 ¡¿Qué? ¡Estamos viejos! Total... maldita... maldita. Mano, me alegro de que no me rodees. ¡Suscríbete, santos! ¡La simulación y hasta la escena final! ¡Suscríbete! ¡Ve!" ¡Te lanzaré la canción de los mayores! Este bicho no corre nada, ¿eh? ¿Está la música puesta? Sí, ¿no? Yo creo que la puse puesta A ver, sonido Sí, está puesta ¿Hay algo que pueda hacer? No puedo ni correr, solo puedo moverme a los lados No puedo hacer nada, ¿eh? Ni cambiar el arma, ni... Ni nada Puedo abrir el menú este, pero ya está ¿Ya está? ¡Qué cosa más cutre! ¡Ya está! ¡Ostras, son los dinosaurios! ¡Ostras, son los dinosaurios! ¡Esa canción es! ¡Era esa en la que estaba cantando! ¡Ya está! ¡No sé, tío! Podrían haber hecho otra cosa ¡¿Eh?! El reino de los velociraptores? ¡Aaaah! ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio? Vale, es... Siempre que te sale eso es que te puedes hacer ese estilo de personaje, ¿no? Espero que te ponen ese porque... Porque no pueden hacerte a ti en una secuencia así dibujada. Estamos en tu renta, Sainte. ¿Qué puede Cyrano, el rey raptor, dar para mostrarle a ti sus gracias? Un dinosaurio con armas. ¡Feliz! ¿Qué te dirás, joven guerrero? ¡Respecho! La gente tiene que tomarme seriamente. Vale, es... Vale, vale, vale. Está bien como lo más raro que ha pasado nunca. No sé, quiero ser tu rey. Mi mano, mi corazón, mi rey, mi rey, todos pertenecen a ti. Tus sujetos han llamado sus recompensas. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Sabes? Estoy bastante bien, en realidad. ¿Quieres ir a la bola, chica? Sí. Me ha explotado, me, me, me... ¡Ay, ay, 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 ay! Me acaba de dar un... ¡Ay! ¡Ay, mi! ¡Ay, ay, ay! Mi cabeza... No sé, tío. Hay una barra de... Una barra de hierro atravesando mi cabeza ahora, ¿sabes? Y creo que el cerebro me acaba de... Yo que decía al principio que no entendía el mensaje de este juego, creo que ya lo he entendido por fin. Creo que por fin he entendido la magnificencia de lo que este juego quería decirnos. Colega, la dominatrix. Vehículos dominatrix. El Dildozer. Oh, Dios. Dildozer. XXX Gunslinger. Y el Nauti... O sea, el labio... Los tres... Vale. Colega, velociraptor, Ned. Puedes introducir a velociraptor, Ned. Oh, Dios. Lo habré bloqueado, amigo de los raptores. Misión completada. Enter de dominatrix. No sé. Eso lo podrían haber hecho mejor, ¿eh? Bastante mejor. A ver qué mejor. ¿Qué bonificación? He conseguido nueva. Que no tuviera. Las tengo todas, ¿no? No sé. No, o sea, lo tengo. Ya lo compré todo. Bueno. Menos estas mierdas. Pero ahora me quiero mejorar las armas un poco. Vale. O sea, vale. Ya esto... No, sí, no. Lo he entendido. Los velociraptores... Ah, vale. Como es DLC, puedes hacerlo siempre que quieras, ¿no? Supongo que esa es la gracia, ¿no? Ahí sí, que ya la he completado. ¡Una misión! Vale. No, o sea... Puedes hacer lo que quieras otra vez, ¿no? Vale, sí. Que sí, ya la he completado. Supongo que la gracia es la que ahora puedes hacer lo que quieras. Vale. Vamos a ir aquí, que hay una tienda de armas al lado. Me quiero mejorar la... Vale. O sea, ya hemos vuelto al juego normal, ¿no? Ya se acabó la... ¿No? ¿Ya está? Oh, Dios. Ha sido muy raro, ¿eh? Vale. No sé, no... No me arrepiento de me comprar el DLC porque no me costó nada. Porque... Entre vender... Vender los cromos que te dan de Steam, en realidad no me costó nada. Pero... No sé. No es algo que yo recomiende. No ha estado... No ha estado nada bien. O sea, es una tontería. Vale. Comprar y mejorar armas. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. A ver. Vale. Vale. ¿No puedo cambiarle la... La forma? No, este no es personalizable. Vale. Ya tengo al matón. Munición infinita. Ah, directamente. Muy bien. Muy bien. Vamos a probarlo un poco, va. A ver. ¿Ya está? ¿Este es? Muy bien. Munición infinita, directamente. Ni, no, ni, no, ni. La, 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 la. En serio tengo que ponerme detrás de esto Para destruirlo Me cago en Uff, espérate Ostras Ha volado el camión, eh Espera, F3 Quiero llegar a Quiero llegar, nunca he llegado a A lo máximo de que me estén buscando A las 5 barras completas Vamos a llegar, va Que nada dices Probablemente ya este juego nunca más vuelva a jugarla Hasta que no lo vuelva a pasar desde el principio O sea que ya que más, ¿no? Espérate, me he cambiado de arma Vale, ya está Vale, a ver si llegamos a la mala reputación hasta arriba La, 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 la Me cago en la leche con ese tío Nada, ya cuesta, eh Oh, fuera Oh, murder bots Ah, ah, ah Esto sí, esto es lo que mola de Sainte-Row Supongo que el mensaje final de Sainte-Row es esto De poder destruirlo todo sin Oh, Jim, mira uno de estos Como tienen mucha mala reputación Vale Ostras, por eso la misión te decía Mata a no sé cuántos de estos Porque tengo una misión que mata 25 guardianes Y yo digo, pero si solo aparecen los que te aparecen No te pueden aparecer más Y no lo había completado Entonces, vale, vale O sea, con la mala reputación aparece esta gente Espérate Oh Tiene bastante vida, eh Vale, vale Pues no sabía que llevando la mala reputación arriba Te salía este tío Vale, y lo absorbes otra vez, ¿no? Perfecto Ese Ah 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 Vale, ya está fuera Perfecto Vale, pues No voy a completar la misión igualmente Ah, pero está bien Hemos subido hasta el máximo de Ja, ja Muy bien Pues ahora sí Aquí termina Sines Row 4 Próximamente Sines Row Got Out of Hell Y un saludo a todos Y una última cosa que jamás he probado Es llegar hasta el borde El borde del mapa Ya sabes El borde del mapa Pasada el Pasado el mar Pasada la simulación Nunca he sabido qué pasa Así que hoy Vamos a probarlo Hasta luego Hasta luego Adiós, ¿eh? Vale, aquí es, ¿no? Aquí está el final ¿No? No, sigue Sigue ¿Por qué? ¿Me devuelve atrás? Sí, como que me está devolviendo, ¿no? Ya no podrás ir más allá Ostras, pero parece que sigo yendo, ¿eh? Ostras Perfecto Los Sines te necesitan steelport O sea, no te puedes salir Muy bien Pues ahora sí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós